La demencia tiene su origen en el Ramiro de Maestu, un colegio público de Madrid que tradicionalmente ha sido el vivero de seguidores de estudiantes. Algunos de los jugadores más representativos del club pasaron por sus aulas, hicieron sus pinitos en estas pistas de cemento y en su día también participaron de la demencia. Eso se vivía mucho, mucho más que ahora, porque el club estaba ahí mismo, se jugaba ahí mismo, era donde nosotros hacíamos la preparación física del colegio, conocías a los jugadores, conocías a todos los de la demencia, nos conocíamos entre nosotros, era diferente. Dentro de toda persona hay un demente oculto, lo que pasa que claro, la demencia se identifica ahora con estudiantes. El Barça es más que un club, nosotros somos una forma de vivir, distinta. La demencia es disfrutar, baloncesto. Digamos que es una forma de salir de la rutina, de las clases, etc. Es una cosa importante y interesante. La demencia sistemáticamente anima a pulmón. Nada de tambores y menos aún de cheerleaders. ¡La madre de la ciencia! ¡Estudiantes! ¡Estudiantes! Lo veo un poco ordenada, ¿no? No sé, nosotros no somos un club así, que siempre hemos sido bastante tradicional en nuestras cosas y las cheerleaders es una innovación. Joder, te me das con la camarita. Lo que es estudiantes tiene que ser siempre interior, o sea, es un sentimiento que se lleva adentro, o sea, que nos lleven a chicas para que animen, eso es una tontería, es simplemente eso, es copiar lo americano. Sus atuendos recuerdan que en su día se declararon integristas, aunque en todo caso integristas de la causa estudiantil. El jugador más emblemático, pues Herreros. Yo pienso que es Alberto Herreros, Orenga y Azofra, Pinone. El más emblemático, pues también Nacho, Azofra y Herreros. ¡Marihuana! ¡Pegadiza Dios! La norma de la demencia es ir contra corriente. Durante años se granjeó la simpatía popular. Ahora, sin embargo, el grupo pasa por una crisis de adeptos. Los buenos resultados del equipo pueden hacerles revivir tiempos pasados. El sueño de un demente, ganar la liga en el quinto partido al Madrid de un triple de... De ganasta injusta, de ganasta injusta. De un paso de Antunes, sí, un paso de Antunes o un triple de Nacho o de Alberto, da igual, del centro de campo. ¡Gracias!